Bienvenido, Massa, a Córdoba. ¿Cómo maneja esta cuenta regresiva de las PASO y la tarea diaria como Ministro de Economía? Bueno, es un doble trabajo muy intenso, sobre todo porque la economía argentina es una economía en crisis que tiene hoy el final de una sequía que fue dramática en términos económicos y en términos productivos, que nos quitó 21.000 millones de dólares de exportaciones, que destruyó la capacidad productiva de muchos productores de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, del centro y del norte de la provincia de Buenos Aires, que nos obligó a tomar medidas de emergencia y acompañado además de una coyuntura que nos acompaña hace varios años que es un acuerdo con el fondo que de alguna manera condicionó mucho a la economía argentina. Eso, digamos, te obliga a estar todo el tiempo encima tomando medidas, algunas chicas, otras más grandes, de recuperación de ingresos y se conoció una modificación que vamos a hacer en el impuesto a las ganancias que en Córdoba le permite a 93.000 trabajadores no solamente no pagar más impuesto a las ganancias hasta fin de año, sino también de alguna manera te obliga a percibir lo que se le descontó de enero a junio en dos cuotas, agosto y septiembre, pero te obliga también a tomar medidas vinculadas a administrar el comercio, a controlar bien las importaciones, a denunciar como denunció hoy la aduana cuando hay exportaciones subfacturadas o importaciones sobrefacturadas, te obliga a estar en el día a día de los acuerdos internacionales y obviamente es mucho trabajo, pero lo hago con alegría, creo que es mi obligación hoy como argentino y como dirigente político poner el cuerpo y tratar de estar resolviendo problemas y tratando de proyectar el futuro de Argentina. Bueno, se cumple un año desde que le tocó sumir en el Ministerio de Economía, ¿cuál es el balance y cuál es alguna autocrítica? Bueno, lo mejor creo que ha sido evitar lo que todos cantaban como inexorable, ¿no? Se hablaba en agosto del año pasado de corrida, salida de depósitos, hiperinflación, hablaban de asamblea legislativa, helicópteros, etc. Y creo que pudimos estabilizar, pudimos rediscutir parte del acuerdo con el fondo, pudimos establecer un sistema de crédito para las PYME que nos permitió que 2 billones de pesos, 2 millones de millones de pesos ingresaran a ampliación de pequeñas y medianas empresas, hoy vamos a recorrer una de ellas y generaran trabajo y mantuvimos el nivel de creación de empleo, le diría que esas son las buenas. La mayor dificultad o el mayor problema lo tenemos en que todavía no pudimos terminar de frenar el proceso inflacionario y por eso tomamos todo el tiempo medidas para tratar de recuperar ingresos, no sólo con la paritaria sino con la mejora de asignaciones familiares, con la eliminación o reducción del impuesto a las ganancias, para las PYME con la simplificación tributaria, la eliminación del pago del impuesto al cheque en una parte, para tratar de ir comprimiendo el impacto que la inflación tiene sobre el funcionamiento de nuestra economía. Bueno, cambiamos de tema, en términos políticos, la carrera presidencial en Córdoba, hace algún tiempo, más cercano a Schiaretti, antes de... Sí, en realidad siempre fui cercano a José Adela Sota, fue alguien muy importante en mi vida, no solamente en mi vida política, todos saben que lo quería mucho y que lo lloré mucho, para mí fue uno de los líderes más importantes que tuvo la democracia y con José obviamente había un equipo en el que estaba el gobernador, pero también estaban otros dirigentes como Paserini, o como Yarllora, o como Adriana Nazario y Llamosas en Río Cuarto, en el Imperio del Sur, como lo llaman en Río Cuarto, y de alguna manera me permitió conocer, querer a Córdoba, entender que tiene una lógica de funcionamiento distinto y que nos obliga a trabajar desde la nación, mucho más activos, mucho más hermanados, y mirando que Córdoba tiene la dualidad de la Argentina en su máxima expresión, la dualidad industrial, en todo lo que es el Córdoba y Gran Córdoba, y la dualidad productiva del sector agroindustrial, que es muy potente y que además tiene mucho de anclaje de Córdoba y de la Argentina al mundo y que requiere una atención especial. Bueno, Martín Yarllora gana la elección a gobernador de Córdoba, y en su discurso dice una frase, lo de los pitucos de Recoleta, que habían apoyado la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en Córdoba, ¿cómo lo toma Sergio Massa? ¿Cómo toma Sergio Massa esta frase que ha rebotado tanto a nivel nacional? Bueno, yo creo que Martín explicó con una frase las dos miradas de país que hay en este momento, la de ellos que todo lo deciden en las 60 manzanas alrededor de la Casa Rosada, pensando en términos muy porteños, y la de aquellos dirigentes que no somos de la capital, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera entendemos que hay un desequilibrio que hay que equilibrar. Le contaba a un colega suyo hace un rato que en la tercera semana de agosto empezamos la discusión para que Córdoba tenga sube, para terminar con la discriminación que viven los cordobeses en materia del uso del colectivo del transporte público de pasajeros. Le contaba también que empezamos en la última semana de agosto el gasoducto La Carlota Tío Pugio, que de alguna manera convierte a Córdoba en el hub de transferencia de gas, aprovechando además los gasoductos que construyó Schiaretti, más importante de la Argentina, y que nos va a permitir que el gas de Vaca Muerta no solamente baje el precio de la energía para las empresas de Córdoba, sino que además nos lleve el gas de Vaca Muerta a Salta, Tucumán, al norte argentino, a partir de una obra que se llama Reversal, que tiene 5 plantas compresoras, que es una inversión del Estado Nacional de más de 680 millones de dólares. Le contaba a los empresarios cordobeses hoy que más de 1.900 empresas entraron a lo que es el sistema de aporte no reembolsable, por el cual aumenta la capacidad exportadora de las pymes cordobesas, pero además nos genera trabajo, que 90.000 cordobeses, como le decía, van a dejar de pagar impuesto a las ganancias porque tomamos la decisión de seguir reduciendo el impuesto a las ganancias, y además de devolver lo que pagaron de más entre enero y junio, un poco lo que estamos tratando es de que la agenda de trabajo que tenemos pendiente, y hay pendientes, hay un aval de la Nación para una inversión en Córdoba por 30 millones de dólares que tenemos que resolver, hay un tema pendiente de discusión de la caja de jubilaciones entre Córdoba y la Nación, en el que tenemos que trabajar junto a Martín a partir de diciembre, y me parece que son centrales para que la Nación respete a los cordobeses en la elección que hicieron, que es elegir a Yarjora Gobernador y a Paseril Intendente. Por último, Malena se ha pronunciado respecto de lo que es la interna con Grabois, ¿cómo viene esa interna? No, yo más que la discusión de nuestra primaria, que de alguna manera es más un ordenamiento interno, creo que lo más importante es dejarle el mensaje a los cordobeses de que se define el 13 de agosto, porque ellos han planteado digamos sin distinción casi, que quieren arancelar la universidad y Córdoba es, yo diría, la pionera en la construcción de la universidad pública, gratuita e inclusiva, que genera movilidad social ascendente en la Argentina, y creo que hay que defender la idea de universidad pública y gratuita y eliminar esta idea del debate del arancelamiento que plantean ellos. Ellos se han manifestado en contra de las becas universitarias y hay 1.700.000 estudiantes universitarios en la Argentina que reciben la beca y que necesitan tener la tranquilidad de que el año que viene van a poder anotarse en la facultad y seguir cobrando la beca, y tenemos que plantearla a los estudiantes cordobeses que son más de 100.000 que hoy reciben la beca, que no está en discusión y que la vamos a sostener y a defender. Ellos han planteado el recorte del sistema de medicamentos de PAMI, que representa el 20% del gasto del jubilado, y creo que es importante contarle a los jubilados que vamos a defender y a sostener el sistema de medicamentos gratuitos, porque sabemos lo que pesa en la canasta de un jubilado de la compra de medicamentos, ellos se han manifestado en contra de los créditos a tasa subsidiada para las pymes, nosotros tenemos que plantearles que vamos a profundizar ese sistema de crédito porque queremos pymes ampliando su capacidad instalada, generando más trabajo, pero además exportadoras, y me parece que ahí está la verdadera discusión, que es la discusión de un modelo de país. Ellos cuando tuvieron la lapicera se llevaron la plata de la coparticipación a Buenos Aires, nosotros estamos llamando a la construcción de un nuevo pacto fiscal de descentralización de fondos y además de simplificación tributaria, porque este es el otro gran tema, para el comerciante, para el empresario cordobés, esto de tener que andar gastando una fortuna en contador porque tiene impuesto nacional, impuesto provincial, impuesto municipal, sin claramente identificadas cuáles son las obligaciones de cada uno, creo que hay que cortarlo y eso requiere de un nuevo pacto fiscal, de un nuevo acuerdo federal entre la Nación y las provincias. Si hay un dato para poner sobre la mesa en esta discusión de qué país queremos, yo creo en la Argentina sacándose de encima el fondo, pagándole y sacándole de la discusión de la Argentina, porque para los que por ahí no saben qué significa tener al fondo cada tres meses discutiendo con la Argentina, es como tener a un síndico en una convocatoria con una empresa. Y creo que el daño más grande o la herencia más dolorosa del gobierno anterior es precisamente el ancla que representa el Fondo Monetario Internacional para la Economía Argentina. Y a mí me preocupa cuando dicen que van a ir a buscar un blindaje y más plata y más deuda del fondo, porque lo que le están diciendo a los argentinos es que van a seguir construyendo una economía dependiente. Yo quiero invitar, y por eso bajamos las retenciones al Maní y a todas las economías regionales, y por eso promovemos las pymes exportadoras, y por eso apostamos a la minería, y por eso apostamos al gasoducto, porque nos va a permitir ser exportadores de gas y de petróleo. Yo quiero invitar a los argentinos a que construyamos nuestra fortaleza económica, a que nos saquemos el fondo, a que seamos un país independiente y no que sigamos pidiendo como mendigos plata por el mundo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.